Voy ably ablamom ablamom ablaram ablamom ghetto abl--" ¡Twee twee 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 Que la saca en la mañana y que la saca ahora Que la saca, saca, saca y no devora Que la saca, saca, saca y no devora Que la saca, saca, saca y no devora Abranle paso a la modelo de revista Que uno está viendo la chapa esa mamacita La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, dj me lo adora Y le cae a besitos, a mí me encanta Majala como un frito Y le cae a besitos, a mí me encanta Majala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no devora Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no devora Saca, 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 saca Saca, 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 saca Son maricones, son cobarde. Son maricones, son cobarde. Son maricones, la obra en la mente de ustedes, ninguno la pone. Son maricones, son maricones, son maricones. Son maricones, son maricones. Están hablando mucho por las redes, cosas cortas de no les conviene, no se las estamos quitando porque tampoco las tienen. O quieren que me montes si los eran cubas te dicen hacer aquí estamos tiraste que Cristo venga. Quiero una Chukinu ni que la prenda, me estás fecha y que me entiendas. Que no soy de ella, soy un prostituto como ella, que anda dura en la calle, no tiene dueño, ni mucha ampolle, dono, mettalo, no duerma tanto que te va a queden un sueño. Meoltendo más cabra que ese pequeños. Denterés, 30 que son ellos. Puergan las cabras sin prenderelo en ellos. Son cobardes, son maricones. Son cobarde. Son maricones, son cobarde. Son maricones, ¿por que no me los tips cuando andamés a los callejones? Son cobarde, son maricones. Son cobardes, son cobardes. Son maricones, son cobardes. Son maricones a la obra y la verdad de ustedes, ninguno la pone. Son maricóne, son maricónicones, son maricones. Son maricones, son maricones. Y tú te ves bien y encuentro más buena Te ve, ve y encuentro más buena Quiero conocerte pa' ver pa' lo que tú das A tu edad estás demasiada rica Tú no le bajas de maldad Antisocial nadie te la aplica Y las ganas no se me quitan, tengo esa curiosidad De verte esa piel limpiecita Tú tienes belleza infinita Pero yo, yo que encuentro te ves más bonita Y tú te ves bien y encuentro más buena Tú te ves bien y encuentro más buena Be, be, be y encuentro más buena Be, be, be y encuentro más buena Que te lo le perda, te lo le perda Y tú te lo le perda Y tú te lo le perda Y tú te lo le perda Yo soy orgullosísimo, si me fallan brego pa' lo misimo Cojo mi distante y me muevo lejísimo Esos huevos los cobro carísimo Ahora mismo mis huevos tienen más valor que mi físico Ahí tengo todos los cueros rapidísimos Le vendo un sueño que ni los políticos No me compare con ese pancho que está crítico Que con ese flow antiguo se ve bien ridículo Ahí tengo todos los cueros rapidísimos Le vendo un sueño que ni los políticos No me compare con ese pancho que está crítico Que que en ese flow antiguo se ve bien ridículo Tu te ves bien y encuentro mas buena Y tu estas loca que te mates Tu ta loca que te mates Y tu esta loca que te mates Tu estas loca que te mates Tu estas loca que te mates Tu ta loca que te mantes Tienes pilas de mentalidad Tú que te la quieres dar de primera dama Yo me imagino que tu mamá es bien orgullosa Ay, tu mamá está bien orgullosa Poquetica muy olorosa Tiene pila de tatuajes como la pomposa Pero lo que más me gusta es como tu posa Quiero conocerte como es pa' lo que tú das A tu edad está demasiada rica Tú no le bajas de maldad Antisocial nadie te la aplica Y la gana no se me quita, tengo esa curiosidad De verte ser bien limpiecita Tú tienes billes infinitas Pero yo he hecho como cuando te ve más bonito No te olvides de mí, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en el club No te olvides de mí, mira que lindo estoy Si tú no estás en eso, ponte clara que me voy Y a mí lo soy, me voy a lo que ha hecho Yo soy el boy, yo no, el boy Yo no, el boy, yo no, el boy Yo no, el boy, yo no, el boy Yo no, el boy, yo no, el boy, yo no, el boy Yo no, el boy, yo no, el boy, yo no, el boy Yo no, el boy, yo no, el boy Ya no te acuerdas de mí, porque soy una persona nueva Que merezcaba desencadear una jeva nueva Hace rato ya cambié el sistema Porque sin agua no causa problemas Lo material se queda y lo culo vive lo que se lleva Me pongo feliz cuando parece una cueva Que me siga el tejido y que me degolle la jeva Si te cose dura, ven ponme a prueba Voy, voy, papapapoy, papapopoy, 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 papapopoy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en el club, papoy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Si tú no estás en eso, ponte clara que me voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Ahí vino soy, me mocha los cachos El que da como un pacho Matido de verdad en un mamarracho Ahí fumando gelato y comiendo nacho Y el natural me apanto un poco y el cuerpo con los cachos Soy salvaje, paso de borracho El que doblo los tachos, las malas vibras me elía gacho Esclavo del reloj, empacho y despacho A mí nunca me regalan un libro nacho Ya yo lo soy, me moyo los cachos, yo soy Hellboy Me joro, Hellboy, reloba el son de teo Y a mí lo soy, me moyo los cachos, yo soy Hellboy Me joro, Hellboy, reloba el son de teo Esta noche vamos a hacer un topato Dile a tu amiguita que no se eche pa atrás Ya ando con el mio y anda tipo de tuato Después de las 12 lo que se va a chocar Esta noche vamos a hacer un topato Dile a tu amiguita que no se eche pa atrás Ya ando con el mio y anda tipo de tuato Después de las 12 lo que se va a chocar Chocho choca, lo que se va a chocar Esta te informe de una nota me despierta a miles morgos Y ando duro para una noche, y con chocalame con polvo Los cheos y batagón peluche con un flow sacado del horno No hay culo que no se participe a eso damos un retorno Esta noche con puta tu amiguita que yo voy a bajar peluche Y con un marroco ahorita nos canta con el street Y si nos frenamos a la cita, después de las 12 Te vio a hablar morita y esta noche con puta tu, amiguita que yo pa' aper Eta noche pra mo eche a un topato Gile a tu amiguita que nos eche pa' Lupita que se ha hecho. Y esta noche vamos a chito patos y a tu amiguita que no se eche patrán Ya ando como el mio y anda a cipo a to Después de las 12 lo que se va a chocar Choco choco a lo que se va a chocar Choco choco a lo que se va a chocar Choco choco a lo que se va a chocar Busco un rapazuma y que quería bregarme Tienes que tener ocho grano pa' matarme. Hoy como Pablo lo anoto en mi lista y lo salgo a cazar. Blau, 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 blau. Estoy apartándole cada cual quien lo desce que pueda. Blau, 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 blau. No me cojo los consejos y con hierba me lo dan. Blau, 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 blau. No te puedes meter cristiano y como quiera te dan. Blau, 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 blau. No me cojo los consejos y con hierba me lo dan. Se lo juro, hijo de perra, tú no vas a correr con suerte. Una noche te va a visitar el ángel de la muerte. Te van a volar con tu cuerpo que nunca aparece. Pienciéndote un testamento que te queda un par de vete. Brutalidad, brutalidad. No me quieres chocar con esta patada que te salva. Brutalidad, brutalidad. No me cojo los consejos y con hierba me lo dan. Brutalidad, brutalidad. No me quieres chocar con esta patada que te salva. Brutalidad, brutalidad. No me cojo los consejos y con hierba me lo dan. Cuando cuenta por tu bloque estoy peinándote el cabello. La mano te la aflojo y yo te tumbo del cameo. Si pate me lo llevo, usted te toco pintarte yo. Quitarte la careta, se me prende todo el sello. Brutalidad, brutalidad. Yo tengo de la pared siempre a la casa, te salva. Brutalidad, brutalidad. Yo no me paso por la doña, te parecí a mi, mamá. Brutalidad, brutalidad. Yo tengo de la pared siempre a la casa, te salva. Brutalidad, brutalidad. Yo no me paso por la doña, te parecí a mi, mamá. Blau, 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 blau. Pese apuntándole cada cual quien los yuze se te dan. Blau, blau, placa, blau, blau, eu me cojo los consejos y con hierba me lo dan. Blau, blau, placa, blau, blau,你 me puedes meter cristiano y como quiera te dan. Yo me cojo los consejos y con hierba me lo dan. Estaba con una moneda que quería robar, con una blanquita que quería bailar. Las tres de la mañana empezaron a cantar. Cuando se volcaba no dejaba de sonar. Y eso sonaba tuic 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 que eso sonaba tuic tuic twic y eso sonaba tuic 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 y eso sonaba tuic tuic tuic. Ay, era tú la que quería que te rompa los timbales, te salvaste que la cama mía tiene dos guacales. Twi, 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 twi. Tú quería involucrarme pero se te fue la luz cuando se chocaba duro en una cama en Malibú. Twi, 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 twi. Dice señas cuando me miraste que yo quería date, pensaba que era un juguete y se rompió el camarote. Twi, 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 twi. Pensaba con una morena me quería robar, con una blanquita que quería bailar. La noche de la mañana empezaron a cantar, cuando se volteaban no dejaba de sonar. eh como que son esto sonaba twin como que son esto sonaba twin como que son esto sonaba twin ay 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 formula tiri 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 ee ee Ay eso no era nada, palo señor no hay 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 pero Dile a tu marido, que tú fuiste a mí a ver, cámbiate de baño, que te vuelve para allá atrás, sí. Esperando a tu marido, coño, y quién es buleo, como no pude meterte, no pude meterte en los dedos, ay. Eso, 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 ay, 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 tú no, tú, 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 tú. Tú, mami, tú no sabes que la vida conmigo es un cincoteo, eso es ñema, yelvin, ñema, y no hay recreo, ye, ñema, yelvin, ñema, y no hay recreo, ye, ñema, 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 yelvin, no hay recreo. Y tú que eres una tigra con los panty de la hora, nada más te malva de que estaba con tu marido, ay, no en perderlo es mío, pero nunca me ha faltado, por eso es que la entre del rola y yo no te lo he metido. Eso no es nada, ven pa' acá, pa' lo oscuro, pa' acá atrás, pa' doblar te diré a tu manío que tú fuiste a mía. Eso no es nada, ven pa' acá, pa' lo oscuro, pa' acá atrás, pa' doblar te diré a tu manío que tú fuiste a mía. Subtitulado por Jnkoil suscríbete y deja tu comentario